Todo está listo para la cartelera NFC 61, cartelera virtual que se realizará este viernes 30 de octubre en las instalaciones del Polideportivo España. El día de hoy se realizó el pesaje de cada una de las peleas y no hubo problemas, los peleadores cumplieron exitosamente su cita en la báscula. El combate estelar de la noche promete ser una auténtica guerra. Regresa Alexander el Pitbull Luna, retador al título de las 135 libras, esta vez para pelear en la categoría de las 145 cuando se mida al joven Steven Androide III que ha mostrado cualidades arriba del octágono. El Pitbull es favorito para ganar y quiere retornar de buena manera en su carrera. Y sí, mañana vamos con todo, va a ser un buen espectáculo, un buen show y van a haber buenas peleas. Vení bien preparado Pitbull, eso ha sido una constante en tu carrera, que siempre físicamente estás muy muy bien preparado. Gracias a Dios, fíjate que volví a mi inicio, tuve que volver hacia atrás, recordar de dónde empecé y sí, venimos con todo. Vengo bien bien entrenado, bien confiado, confiando en Dios y que sea la voluntad de Dios mañana en la noche. Hay una particularidad para esta pelea muy especial y es de que, como me habías comentado antes, tu hijo estará en la esquina, eso seguramente te llena de motivación. Así es, él ganó ahorita el sábado primer lugar en su categoría en lucha y ahí va a estar en mi esquina él conmigo y vamos a ser un buen equipo. Siempre todo tu equipo de trabajo contigo. Bueno, Poncho. Sí, va a estar Poncho y ahí tenemos otra esquina mañana que va a ser una sorpresa. El combate semi-estelar de la cartelera pone frente a frente a Andy Altamirano, que expondrá su título de las 125 libras ante Jairo Cantarero en la pelea, que promete también sacar a Chispas. Cantarero dice estar listo para arrebatar el campeonato. Sí, claro, por supuesto. Pues me he estado preparando muy bien para esta pelea y pues la verdad me siento muy emocionado y contento porque el señor Morland me dio esta oportunidad. Ya tenía rato de no pelear, sinceramente, MMA, pero ya ahora que me dio la oportunidad pues me siento preparado y dispuesto a ganar, claro. ¿Has podido observar algo de tu rival? ¿Sabes más o menos cómo es su estilo, el de este muchacho Altamirano? Sí, sí, por supuesto. He estado viendo que él tiene muy buen piso. La mayoría de sus peleas ha ganado por lo que es la sumisión. Y pues más que todo creo que esa va a ser mi estrategia, ¿no? Intentar evitar el suelo y mantener mi pelea en el striker. Como de costumbre, NFC también incluye la tradicional pelea de mujeres que contará con el retorno de Christel Ruiz al octágono, pero tendrá una dura y complicada rival, Gabriela Hernández, quien se dice preparada para el combate. Y el día de mañana vamos con una buena estrategia porque en realidad me he estado esforzando demasiado desde que me dijeron que iba a pelear con a Christel Ruiz. Pues me puse a las pilas y he estado practicando demasiado. ¿Qué significa pelear con Christel? Que sabemos es una muchacha que tiene experiencia e indudablemente vos querés demostrar también tu calidad. Pues en realidad para mí nada. No, o sea, ir mañana no voy con nada de nervio porque yo sé qué es lo que se siente estar ahí. Y sí, es verdad, es una peleadora muy fuerte, pero no me dificulta nada que sea una peleadora fuerte. ¿Venís preparada tanto para si la pelea se da en el striker como si se da también a ras de la lona? Sí, vengo con todo en realidad, sea arriba, sea abajo. Yo voy a dar lo mejor que yo tengo. El promotor de NFC, Morlan García, espera que la velada sea todo un éxito y nos adelanta que en diciembre ya podría haber apertura para el público. Decía que ya pasaron lo peor los muchachos que es el pesaje. Mañana arrancamos a las ocho en punto de la noche, velada virtual, siempre a puertas cerradas. La estelar la lleva Alexander Lepid Buluna contra el androide tercero en 145 libras. La semistelar va Andy Altamirano defendiendo el título contra Jairo Cantanero. Y el retorno de Cristel Ruiz contra Gabriel Hernández en las 115 libras, así que un total de ocho combates para mañana a partir de las ocho de la noche aquí en el Polideportivo España. ¿Siempre la cartelera será transmitida por las plataformas de NFC? Siempre estamos transmitiendo por todas las plataformas de la NFC y nos están retransmitiendo en más MMA de México, República Dominicana y en Guatemala por el Club Latino MMA.